¡Hey! Buenas, buenas con todos, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos. Bienvenidos a un videazo, hermanos, en su canal favorito, El Tío GP. Si no le has dado like, no te has suscrito, no le has dado a la campanita y tampoco me sigues al resto de redes sociales, pues no sé qué estás esperando, hermanos. Bienvenidos a la parte 2. Si realmente no has visto esta parte del cambio de la elfa del 17 parte 2 según fuentes oficiales, pues estás en nada, hermanos. Ya toca ver a la elfa en su parte 2 en temas de energía con todas las cremas. ¿Qué cambios ha tenido? ¿En qué nos va a favorecer? Y ojo, como todo test, voy a realizarlo pues en Helgen también con mi elfa que es un poquito más, casi 600 y quizás una elfa un poquito más, ¿no? 800 y ya mucho después, posterior, si este video pues llega a bastantes likes, pues voy a meterle pues una increíble con ítems top, top, top para poder ver pues más o menos su real diferencia. Así que, hermanos, para poder ver realmente hay que saber qué cosas hay nuevo de la elfa. Tenemos Blood Angel. Sí, salieron la gama de escudos, ¿ok? de la elfa, ¿ok? Esto va a tener siempre Elemental Defense más uno o dos tipos de excelentes, ¿ok? Es algo interesante realmente el tema del shield, pero ya sabemos de que, bueno, la elfa casi nunca la golpean, pero ahora la elfa pega un poco más, probablemente puede estar más activa. Pero ojo, eso no es todo lo nuevo que podría sacar. No, hermanos, también hay Orb of Holy Ball. La elfa energía ahora sí pega y no se preocupen que vamos a testear de ambas formas para que vean qué tan útil es este skill, realmente. Y Orb of Elemental Attack Enhancement y Orb of Elemental Defense Enhancement. Todas estas habilidades solo pueden ser conseguidas por Root, amigos. Solo por Root a mil de cada una. Cada una tiene sus cambios y sus cositas. Ok, hermanos, en el árbol realmente de esta elfa de energía solo destaca un cambio importante. En la elfa de energía le han agregado Holy Ball. Por supuesto, hermanos, que el Party Healing ahora va a ser algo superior a lo que era antes, así que sí va a estar bastante bueno. Y el resto de cosas realmente es muy similar a como ya lo conocíamos, solo que tiene, pues, dos auras totalmente nuevas. Y ahora viene, pues, la cosa bastante interesante. ¿Valdrá la pena o no? Pues, mis hermanitos, estamos con Elf Chancla acá. Primero vamos a ver esta elfita que está 5-9-4, hermanos, en Helgen, ¿ok? Sí, estamos acá bastante tiempo, por así decirlo. Se ha promediado el daño 2K poniendo el Holy Ball, ¿ok? Ojo, hermanos, destaco. Esto sí ha ayudado muchísimo a mi Party en Helgen, ya que no poseo, pues, pentagramas o cosas súper tope de gama como para poder beneficiarme en temas, pues, elementales. Pero, respecto a esto, vamos a analizar qué tanto puede subir. En resumen, el Holy Ball pega dos golpes, por más que esté maxeado acá. No es que te pegue un daño brutal. Ignora realmente que una elfa de energía a largo plazo pueda pegar muchísimo o bastante, ¿ok? A pesar de que en su árbol, a futuro, tiene para subirle el Holy Ball. Pero, hermanos, eso no es todo. También, en todo el cambio de la elfa, ahora han incrementado más bufos. Esto quiere decir que sí, o sea, ahora realmente va a valer la pena tener que levelear una elfa de energía. Por ejemplo, si yo no leveleé mi elfa de energía, sea Malvina o sea cualquiera, a un nivel súper alto, era porque ya no lo veía necesario. Y una elfa, pues, más allá de 800, más que por el set y otras cosas que tenemos, que ya saben cómo son los sets realmente, Blood Angel en adelante, pues, no te daba ningún atributo. Pero ahora sí, hermanos, ahora sí te puede dar bastantes atributos nuevos. Y sí, realmente valdría mucho la pena levelearte una a tope de gama para poder tener esto. Así que, hermanos, vamos con la comparación de nivel bajo. Miremos y analizamos a la elfa, hermanos. Esta no tiene ningún pentagrama. Estos son los bufos que ya siempre hemos tenido, ¿ok? Siempre hemos tenido. 128 de daño normal y un 96 a 200 más o menos de daño elemental. Ojo, vamos a ver, pues, qué podría cambiar. ¿Yo cuánto le meto de daño elemental? Un 6, un 5, ok. No hay ningún problema. Probablemente estos bufos de ataque elemental y daño elemental van a ser mucho mejores en niveles mucho más altos, teniendo también algo de pentagramas decentes. Pero, hermanos, escuchen ustedes esto. ¿Qué pasa cuando yo le doy defense? ¡Pum! Miren, ¿ah? Le acabo de dar defense. Miren lo que baja. Ok, me mete mis 121. Ok, 43. Ok, perfecto. 79. 5. Es decir, le ha decrecido bastante, hermanos. Bastante, bastante. Le ha subido bastante la defensa. Ojo, el ataque acá que nosotros podemos ver también sube relativamente como 200, hermanos. Sube realmente bastante, lo cual puede ser bastante beneficioso para algún otro tipo de personaje. Vamos a ver un ejemplo, quizás, con el Dark Lord. Observemos acá a este Feria Knight. 105, 147. Ustedes saben de que este pentagrama que yo tengo acá es un Punish. Pero defiende realmente bastante bien, ya que es Water. Pero no me permite realmente, hermanos, por temas elementales, llegar a tirarle un Punish. No puedo tirarle Punish estando en Water, hermanos. No puedo tirarle Punish estando en Water. Así que vayamos al Spot de la Elfa a ver qué tanto nos puede subir la defensa y el ataque elemental. Veamos. Vamos a ver cómo va. Listo, hermanos. Me acaba de dar bufo. Me acaba de subir algo la defensa. Me acaba de subir un montón el ataque elemental. Y tú dirás, Carlos, ok, si tu elemento es realmente diferente, ok. Es como que si fuera, pues, un versus algo, estaría un poquito más delicado, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Pues, hermanos, realmente no hay mucha diferencia. Yo todavía no le puedo meter Punish, hermanos. Todavía no le puedo meter Punish porque mi elemento siempre va a ser, hermanos, contra Earth, ok. Sí, probablemente si tuviera Retail Superior es un Horse o algo. Pero sí nos beneficia muchísimo en tema del Elemental Defense. Nos meten un promedio de 100 menos. Lo cual realmente hace que mi party esté muy protegida, no solo si tengo pentagramas totalmente basuras. Porque sandalios, zapato y el resto de personajes que estamos acá realmente es algo basurilla, por así decirlo, de pentagramas. Es algo que necesito mejorar, pero en estos niveles hasta un 770 no es tan necesario. Y acá analizando cómo pega la elfa, que pega dos golpes, hermanos, dos golpecitos. Veo que no es algo tan relevante de momento. Se promedio un daño totalmente, no descabellado, pero no tan útil que digamos, ok. No tan útil que digamos. Entonces esto habría que ver si se le sube el daño, no lo sé, con un Elemental Maze o algo por el estilo. Esto habría que testear, pero no veo que sea un daño totalmente radical o que valga muchísimo la pena. Recuerden que los sets, pues en este caso, que son Blood Angel, no es que tengan Double Damage y más cositas. Ya es algo completamente distinto, hermanos. Ok, así que vemos que podemos ayudar un poco en defensa elemental, un poquito más en daño, que no se vea reflejado. Tienes que tener pues algo de pentagrama, algo de reteles también. Ahora veamos un caso pues un poquito más elevado. Veamos pues ya esta elfa 800 con mi cundum. Teniendo ya mi personaje preparado o puesto en un spot, recuerden cómo se configura el bot ahora. Puedes poner acá las habilidades correspondientes, ok. Ojo, puedes ponerle acá si quieres esto o si quieres el Holy Bolt. Vamos a probarlo acá en Soth, a pesar de que no tengo quizás un gap todavía para poder matar acá, ya que soy 800. Pero vamos a intentar darle buffo. Recuerden ustedes, hermanos, que en Party acá se ha puesto esto. Tienes que darle Activation, tienes que ponerle el Skill este para que pueda curar, ok. Sobre todo también el Party Healing es algo bastante útil, pero dependiendo cómo estés tú, le puedes poner acá Skill Delay. No sé, como tú quieras, como para que lo vayas curando. Pones el buff de rango nada más acá. Lo marcas la casilla, le pones acá 50 segundos. Y ya estaríamos bastante bien por ese lado. Le damos Save, Save y Save. Y vamos a analizar antes algo. Observemos nosotros que acá a Amlord le están pegando 201 de daño elemental. Y por supuesto, hermanos, que Amlord ya tiene un Pentagrama Lemuria, aunque sea algo decente. Ok, 245. Más o menos va, pues, de la talla por ahí. Le meten Miss un poquito, pero puede aguantar o puede manejarse en este spot sin ningún problema. Total, me he puesto acá un poquito más a la derecha. No estoy leveleando en serio. Esto es solo para el mero testeo. Vamos a ver cuando llegue la elfa qué podría hacer, qué podría mejorarle su buff. Recordando, hermanos, por supuesto, que esta elfita de acá no es que tenga un Dark Angel, un Holly. Simplemente tiene un Blood Angel. Pero habría que ver cómo se comporta realmente. Qué tipo de ayuda le podría brindar realmente a ese personaje. Veamos. Teniendo en cuenta que ya estoy en el spot, claro, me meten un poquito menos de daño físico. Ya que también tenemos las auras de ataque. Y veamos si podemos meter algo más de daño elemental. Pero más que nada nos importa la defensa elemental. Lo cual habría que ver cuánto menos me meten. 78, hermanos, he visto por ahí. También he visto un 131 también. Entonces, 130, por ejemplo, se reduce el daño realmente un promedio de 100 a un poco más. Dependiendo cómo sea el caso. Es decir, sí, realmente ayuda bastante. Ahora, ojo, no digo que ayude mucho en temas de daño elemental. Yo creo que lo único que podríamos ver o ser visibles esto si es que sube mucho el daño elemental. Quizás podría ser en una opción probablemente más PvP que PvM. Te podría ayudar a llegar quizás a un puni si estás así nomás o estás con RTLs escasos. Estando en Midgar, Helgem o Alfe. Pero habría que también ver si funciona bien en PvP o no. ¿Qué les parece si lo vemos? Pero por supuesto, sin antes no que decirles cómo probar un poquito el Holy Bolt. ¿Cuánto podría meter realmente en un mapa donde tiene que estar? No sé. A ver, agarremos acá un... Mira, a ver. Literal, no voy a hacer nada, hermanos. Pegando así, prefiero no pegar. Lo único que podría usarlo yo de una forma decente si es que va a pegar o no. Sería ponerle el Bleeding de acá, pero ya sabemos que todas las elfas, hermanos, de energía le tienes que meter de Buff Explosion. De lo contrario, no eres tan útil que digamos. Pero aunque sea ya no le podemos maxear a lo que no vamos a usar, sino aunque sea ya tiene un pinche skill para hacer algo. Pero no, no pega absolutamente nada. Ahora sí, hermanos, veamos la parte que queríamos ver, que es la PvP. A simple vista, vamos a ver realmente, pues, qué es lo que puede hacer. 6, 9, 6, 4, 9, 6, 5, 8, 4, 4, 7, 8. Ok, ya. Notamos que ya lo vamos a matar realmente. Ok, sí, sí pega bastante daño elemental, bastante variado. Pero, ¿qué pasaría con Buff? Sabiendo que ya me puso el Buff, en este caso de Elemental Attack, veamos si podríamos ver un incremento. Pues, hermanos, 8, 7, 2, 8, 9, 3, 9, 4, 5, hermanos. Ya vemos un incremento bastante radical. A simple rasgo, no creo que sea de gran ayuda subirte el daño elemental, ¿ok? Subirte el daño elemental de esa forma, pero vemos de que sí ayuda bastante. Ahora veamos, solo en una faceta quizás, si ella se pone también la defensa elemental, veamos. Listo, hermanos. Nos hemos puesto ahí todos los Buffs y veamos qué podríamos hacer realmente. 4, 25, 3, 4, 5, hermanos. 5, 5, 11, 5, 8, 6, pero ya no veo ningún 600, quizás ningún 700. Entonces, realmente sí ayuda bastante en PvP, aunque no lo crean, ayuda bastante. Y tener más Buffs, ven, como ven, 600, 620, 700 inclusive. Encontramos como conclusión que la Elfa realmente sí tiene muy buenos atributos. Ha sido un muy buen cambio. Lamentablemente, por el tema del daño, no es que haya sido bastante eficiente, ¿no? Un tema de Holy Bolt realmente me sea bastante y todo. Pero bueno, hay que tenerlo sincero, no vamos a atacar realmente con ese skill, pues, ¿no? Pero por el tema del Elemental Attack Enhancement y el Elemental Defense Enhancement, realmente sí da mucho la talla. Habría que ver también realmente después cómo sería ya más maxeadito, ya mucha más diferencia, ¿cierto? 27, añádele ciento y pico más, ciento y pico más, ciento y pico más. Entonces, ya vendría a ser algo bastante eficiente. Para mí, un gran cambio me parece que de este rework, la Elfa Energía, para mí, se lleva un rol mayor y más utilitario. Y a ti, ¿qué te parece? ¿Cuál cambio te ha gustado más? ¿De la Elfa de Agilidad o de la Elfa de Energía? Déjamelo saber en la casilla de comentarios. Peta tu like para ver una super Elfa más adelante, hermanitos. Ya sabes, si te ha gustado mucho el video, deja tu ricolino like, así es, suscríbete, dale a la campanita y no te olvides de visitar el resto de redes sociales, hermanitos. Los dejo a todos con un hasta luego. ¡Chupatesa!